Oh Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu fidelidad Señor amado, porque a ti solamente ha confiado nuestra alma, porque tu eres el Dios que nos favorece. Espíritu Santo de Dios, gracias por ser nuestro consolador, aquel que en medio de pruebas nos levanta, aquel que en medio de angustia nos ayuda a seguir adelante, Espíritu Santo de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, Señor. Porque en ti ha confiado mi alma, de la sombra de tus alas. Yo me ampararé hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas. Yo me ampararé hasta que pasen los quebrantos, y clamaré hasta que pasen los quebrantos, y clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Porque en ti, porque en ti, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra, Señor, en la sombra de tus alas. Yo me ampararé, oh Dios, oh Dios, yo me ampararé, Señor. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, clamaré hasta que pasen los quebrantos, Señor. Hasta que pasen los quebrantos, Señor. Hasta que pasen los quebrantos, Señor. Porque dicen tus palabras, Dios mío, Señor amado, que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Yo me ampararé, oh Dios, bendecido tu nombre, Señor, al Dios que me favorece. Porque en ti ha confiado mi alma, y porque en ti ha confiado todo mi alma, en la sombra de tus alas. Y tú salas de dar, y yo, yo me ampararé, Dios, bendecido tu nombre, con el Señor, Señor, adecuado, yo me ampararé, Señor, que el cielo y el cielo y la sombra de tus alas. Nación del mundo Y a aquel que no le importa Dar su vida en la cruz del calvario Porque solamente en él ha confiado tu alma Porque solamente él es tu refugio Porque bien dice su palabra Que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo yo te recogería, dice el Señor Y tu ser un mar se libera de ser Y tu ser un mar se libera de ser Y tu ser un mar se libera de ser Porque solamente su amor es verdadero Porque solamente su amor es sincero Porque solamente él te ha llamado para cosas grandes Él te ha llamado para cosas grandes Que aunque el mundo, aunque el mundo te ore Aunque el mundo te aborrezca El mundo te recogería Y que en ti ha confiado mi alma, Señor Porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas Y yo me amará Y yo me amará Al Dios que me favorece Y al Dios que me favorece Y al Dios que me favorece Bendecido sea tu nombre Señor